bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno pues miren aquí estoy con doña manuela me nos pusimos de acuerdo y me dio permiso de venir a grabar sus pericos y sus aves y pues aquí estamos iniciando el vídeo en sus plantas miren este rosal qué bonito que lo tiene aquí afuera lleno de flores miren ahí están sus rosas que ella está cuidando aquí para el altar de la virgen y ella tiene aquí su altar de la virgen de guadalupe y esta es la casita de doña manuela donde nos deja grabar pues ahorita vamos a empezar a grabar lo que son sus aves ahí está doña manuela recibiéndonos mira bueno pues vamos a pasar unas tardes ya manuela ya viene nos pasamos y de pues ahí tiene una parejita de periquitos de los verdes es una hembra de machitos miren a ver platíquenos doña manuela cómo fue que se hizo y se decidió comprar esta jaula ya tiene un año con ella y le hicieron por comprarle su jaula y se la regalaron sus hijos miren pues ya llenó de hijos pero la jaula verdad miren es impresionante todo lo que ha criado doña manuela y todo de que dice que se relaja con su un pájaro yo me relajé mucho de la enfermedad del COVID me relajé mucho para no estar pensando mucho en la enfermedad me dediqué a a criar los pájaros y a tendrán y a mis plantas miren y fue todo lo que logró doña manuela en esta pandemia que hubo verdad esa pandemia que hubo esa pandemia que hubo y si me gustaba que hagas tú en los videos ajá y los mandos para que las personas que están como incapacitadas verdad que no pueden salir a entrar a eso si que en la casa se entregan viendo los pájaros y las hierbas pues miren ya a todos nuestros suscriptores es el deseo que tiene doña manuela de aquí de en su casa y ese pensamiento que toda la gente que está incapacitada o que no puede moverse que está allí en su casa pues vea lo bonito que se puede lograr y a lo que ella se estuvo entreteniendo en este tiempo de pandemia y todo lo que logró miren es impresionante todo lo las crías son puras crías estas manuela son puras crías los papás están rascados así allá y de ahí miren pues no ha vendido no los quiere vender todavía pues no 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 más de nosotros ya no los ha vendido en el carcita ah pero se quiere quedar con toda la jaula llena si me quiero quedar porque es una habitación que tengo yo ajá y un bien que siento yo que les hago yo a mis a las demás personas que son si mayores de edad y a motivarlos a motivarlos a que le echen ganas y sigan viviendo ajá Porque uno se puede dar vida desde la casa Buscando lo que es el cuidado de las plantas Buscando lo que es el cuidado de las plantas y los pajaritos Ajá ¿Qué es lo que les pone de comer, doña Manuela? Les pongo tortilla, tortilla mojada Ajá Y alquicien Mire, y los tiene muy bonitos, ¿verdad? Bolillos también Sí Miren, pues Es lo que nos está regalando para aquí los sustitutores de rinconcitos de Lagos de Moreno, doña Manuela Mire Aquí tengo las plantas Y ahí tiene sus plantas también Porque a mí me dijeron cuando estaba enferma, me dijeron en el seguro Sí Que le hacía falta tener plantas para... Y dedicarme Ajá Y dedicarme a las plantas porque era como una terapia para... Para que yo me aliviara, para que estuviera bien Sí Y si le ha servido Sí, sí me ha servido ¿Ya cuántos años tiene, doña Manuela? ¿De verdad? Sí Tengo setenta... Tengo setenta y... ¿Setenta? ¿Setenta y siete? Setenta y siete Ah, mire, pues está... Bien motivada doña Manuela para seguir bien, ¿verdad? Y cuidarse Los ajusté los setenta y siete Setenta y siete Setenta y siete los ajusté en... En enero En enero es un santo Pues mire, aquí están las aves de doña Manuela Y ahí nos las está presentando Todo lo que ha logrado Yo creo que son sesenta y siete porque... ¿Sesenta y siete? ¿Sesenta y siete? ¿Sesenta y siete? Ajá Porque nací en el mil nove... Mil novecientos... Mil nove... Mil novecientos cuarenta y seis ¿Setenta y siete, verdad? Sí, pues yo pienso que son los sesenta y siete Sí, y nada más de esos colores le sacan doña Manuela No, nada más de esos no me han sacado No me han sacado los vasitos No, nada más de eso Y allá, en la silla tarde Tengo un cédico que es azul y vasito Sí Pero no me han sacado azul y vasito